Saludos a todos hermanos y hermanas Este video es para anunciarles el inminente lanzamiento de mi próximo proyecto titulado Con la misma Se trata de un mixtape que incluirá 10 temas grabados sobre versiones instrumentales de actualidad Y que estará mezclado y masterizado por Serruchón Select Desde su home studio, desde Cerdañola del Valle Aprovechando mi visita a Barcelona durante el último mes de noviembre Quisimos registrar algunos temas ya clásicos como Pum Pum al Vaticano, Sin Parcialidad o Canarias E incluir además algunos temas nuevos que esperemos que sean del agrado de todos y todas Mientras tanto decirles que seguimos trabajando en muchos otros proyectos Como el lanzamiento de mi segundo LP titulado Signos Además de algunas buenas sorpresas que iremos informándoles sucesivamente Aprovechamos también para agradecerles el apoyo y todo el soporte brindado durante estos últimos años Y decirles que sin todo ese amor nada de esto sería posible Les animamos pues a que descarguen este proyectito a través de los diferentes links que estarán disponibles en internet Nada más, desde el archipiélago Canario, Tenerife Les mandamos un abrazo fraternal Y decirles que la lucha no decaiga Y que aquí seguiremos alzados A HUL ¡Suscríbete al canal!